¡Qué lindo! Esto es de mi época. ¡El vallano! Quiero cantar un cuarteto con el vallano. ¡Qué lindo! Pero antes con la mona. Esto no es coca, papi. Escuchamos una cosita. Y hablando de Córdoba, de la mona, de número uno, tenemos noticias de Paulito Londra, ¿no es cierto, Pochesato? ¡Qué lindo! ¿Qué dice Paulito? Tenemos música. ¡Pablito, otra vez! ¡Pablito! Sí, porque vos sabés que estrenó una nueva canción. Este chico viene estrenando una cada 15 días. Básicamente, luego de sus shows, con entradas totalmente agotadas, en pleno Homerun Tour. ¿Cómo es el tour? Homerun Tour. ¿Homerun? Homerun Tour. ¿Qué es Homerun? Homerun. Homerun. ¡Qué inglés, mami! Homerun. ¿Homerun? 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 Bueno, ¿Homerun? El colegio de Paulo Londra no deja de ser noticia. En los últimos días, recordemos que él lo había comunicado la semana pasada, había sido nominado a los Latin Grammy y ahora por una nueva canción. Esta vez, como ya había sucedido junto a Ed Sheeran, Londra llevó a cabo una producción musical junto con una estrella mundial del hip hop. Estamos hablando de A Boogie With A Hoodie. ¿Eh? ¡Ah, bueno! ¿Qué le haces? A Boogie With A Hoodie. Mucho gusto. El negro Aboody. El negro Aboody. Músico norteamericano junto al cual llevó a cabo la composición y la realización del video. ¿Cómo que dijo usted que se llama? Negro Aboody. A Boogie With A Hoodie. El negro Ahoody. Le mandamos un beso al negro Ahoody. Saludito ahí para el negro Ahoody. ¡Está malo por teléfono! ¡Está jodido! Es un pedo y bailaba. Y yo que me decía Coqui Ramírez en el comercio, se decía en ese nombre. El negro Ahoody. A Boogie With A Hoodie. A Bibi. Músico norteamericano junto al cual presentó el videoclip Party o Party. Party. ¿Cuál? Al que le guste más se puede decir Party o si no Party. No, pero para, Pablito, a ver, no, Pablito, Londra, todo bien porque es Córdoba. Ahora el resto de los nombres, ¿qué onda? ¿Qué honduli? ¿Y la gira? ¿Homeroom? ¿Qué sé yo? ¿Qué honduras? Bueno, justamente, si me permite leer, en el mismo hace referencia al título de la canción porque en este videoclip se los ve a ambos inmersos en una fiesta, en una gran fiesta con una serie de componentes que lo hacen inolvidable. ¿Y cómo se llama la canción, Flavia? Party o Party. 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 Para las cordobeses, Party. Party. Con Y al final, Party. La Party. Tanto la canción como el videoclip ya se encuentran disponibles en las plataformas digitales del cantante y, por supuesto, ya subió el recorte en sus redes sociales. Bueno, gente, entran en las redes, busquen Party, fiesta, sería en español. Pongan Buri with a Juri. Con el negro a Juri. Pablito a Londra con el negro a Juri. Le mandamos un besito a Pablito. Para mí es Pablito. Perdón a todos sus seguidores. Para mí es Pablito. Bueno, ¿cuándo vamos a hablar con Pablito? ¿Para qué le van a poner Paulo si le vamos a decir Pablito? Yo quiero hablar con Pablito. Pablito sí, la me hace corto. Un jugador de San Lorenzo, un brasilero. Paulito, ¿paulito cuándo? Vamos a hablar con Ferne con Coqui, con la mona, Pablo Londra, claro, imagínate. Una bomba. Una bomba. Una bomba. Escuchame una cosa. Entonces el negro a Juri le mando un besito y, bueno, faltaba el momento donde la Coqui se le hace la nube mental, como este. Y lo veo a Andy muy concentrado. No, estamos buscando los resultados actuales en el deporte. Ah, muy bien. A ver, dígame algo de deporte. Antes de ir al deporte, usted que está viendo qué ser en el futuro, si ser youtuber, si ser instagramer, si ser deportista o lo que sea, la pregunta. ¿Qué me recomienda Ferne? En este caso, te recomiendo que te capacites. Capacitate para trabajar en los medios más importantes. Ideas HD, la productora más grande de Córdoba, junto con FICD, instituto de mayor crecimiento. Ponemos a tu alcance la posibilidad de estudiar con los que hacen radio y televisión. Llama al 0800 10 444 5203 o ingresa en www.ficd.org barra medios. ¿Y qué pasa con el deporte? Ahora que no quiero que se me enoje la producción. Dígame algo de Talleres, Viglano. Te quiero, Gloria. Te quiero, Gloria. Cada vez que le pasamos el himno, gana la gloria. En este caso, Instituto no ganó, pero empató de visitante. Gran punto en el conjunto de Instituto, que empezó ganando 1 a 0 con el gol de Facundo Agüero, el juganil de Talleres. No, perdón, el jugador de Instituto. Facundo Agüero comenzó ganando Instituto y a los 75 minutos, Nicolás Venegas igualó para el conjunto de defensores de Belgrano. Con este resultado, la gloria queda cerquita, cerquita de las primeras posiciones. Queda, en este caso, en el quinto lugar y clasifican 4 para la próxima fase, ya para ver si puede llegar a volver a primera división. Por el lado de Belgrano, en esta primera nacional, ¿qué ocurrió? Belgrano caía 2 a 0 ante Independiente de Rivadavia, de Mendoza. 2 a 0, un partido chato, era todo para el conjunto visitante, pero por errores... En primer tiempo, ¿no? Exacto, muy feo, pero por errores propios Belgrano empezó perdiendo 2 a 0. Fueron desconcentraciones muy amateosas las desconcentraciones con el arquero Rigamonti y la verdad que, bueno, comenzó marcando Gonzalo Clusener, el exjugador de Talleres, 1 a 0. Después, Sergio González, a los 25 minutos, perdía Belgrano 2 a 0. La gente, impaciente en la cancha de Belgrano. Hasta que apareció quién, el ángel del gol, Pablo Vegetti, el delantero que era de Instituto, lo compra Belgrano. Y en los 71, no, ¿cómo quién es? Uno de los máximos goleadores. 5 goles en 7 partidos con la remera de Belgrano. Gol de penal a los 71 y a los 86. Y le anularon dos goles a Belgrano, bien anulados, porque estaban en posición prohibida, pero había convertido dos goles más, Vegetti. Pues sí, son prohibidas, me hace pensar mucho. ¿Qué sería una posición prohibida? Posición prohibida, está en offside, está adelante del jugador que no puede estar. Con esos resultados, Belgrano igualó y la gente fue un sabor agridulce. Y venimos más. Porque venía perdiendo 2 a 0 y lo empató. Y no me cuente detalles ahora, porque yo tengo una noticia más importante. Más adelante, cuáltame los detalles. A ver. Yo tengo una noticia. ¿Qué pasa? Porque las fans... Él ya dijo públicamente, soy gay, me gustan los hombres. Está casado con un hombre, chica. Yo no dije nada, ¿eh? Y ellas no existen y que quieren acostarse con él. Yo no dije nada, bello, bello. Y tengo una triste noticia para todas las que se quieren seguir acostando con él, a pesar de que él está casado con un hombre. Claro, es obsesión. Ricky Martin va a ser padre otra vez. Tomá. Con su esposo, Ricky. Bombones, los hijos de Ricky, tiene dos varoncitos y una nena, Bombones. Sorprendió a todos los fanáticos y anunció que se convertirá nuevamente padre. Fue en United States of America. Durante la 23... No, durante la 23 sería la... 23. 23. Segundo, 23 se dice... Te entiendo lo que de... 23 cena anual... ¿Eh? 23 cena anual de la organización... Organización Human Rights Campaign. Hola, coqui. Hola, recalculando. Que desde 1980, yo nací en el 80, acompaña la lucha de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Tengo que anunciar que estamos embarazados. Estamos esperando. No, bueno, no en su vientre. Usted no tiene vientre, Ricky. De acuerdo, me gustan las familias grandes, dijo emocionado Ricky. Después de haberle dedicado el premio a su esposo y a sus hijos. Hasta el momento se desconocen varios importantes detalles de esta nueva paternidad en la vida del músico. Como tampoco trascendió el sexo del bebé, ni cuando nacera. O sea, no tenemos ningún tipo de información. Caradura. Solamente que Ricky va a ser papá de la vístima. ¿Vístima? La vístima se hace. Pero, ¿y cómo era el sistema ese para...? Alquiler de vientre. Alquiler de vientre. Es lo mismo, en realidad. ¿Será con la misma con la que ya tuvo la... Con la misma, probablemente. Probablemente con la misma no, pero puede... No. Exactamente, puede ser... No, me refiero... ¿Será la misma chica que ya tuvo los bebés anteriores o lo mejor? Qué sé yo. Es muy gracioso la anécdota que cuenta Ricky cuando está con sus hijitos varones. Cuando lo ven en un show, él nunca le había dicho, papá es famoso, papá es cantante. Y después de un show, él cuenta, y es muy gracioso también como lo cuenta, cuando dice, papá, tú eres Ricky Martin. Sí, muy gracioso, porque en un show se enteraron que su papá era Ricky Martin. Ah, tú eres falario fochesato. Sí. Yo iba a decir algo, pero se me va a enojar a una people del otro lado, así que prefiero no decirlo. Pero dígalo, ya está. Ya lo tiró en la mesa. Es un tema muy complicado. Así que papá, papá, no sé, no entiendo. Bueno, póngame una canción de Ricky Martin, porque cálleme, 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 cálleme. Poneme un tema de Ricky, mi amor, por favor.